¡Muy bien! Oigan, ¿conocen la ley sobre ir remolcando una llanta así? Sí, nos dirigíamos hacia el muelle. De acuerdo. Iré a su lado, capitán. Está bien. Pueden jalarlo de inmediato. Llegaron los guardianes de caza y pesca. De acuerdo. ¿Puedo ver un chaleco para cada una de las personas a bordo? Sí, todos tienen uno. Tengo uno. Muy bien. Gracias por tener el de los niños también. Sí, no cabe duda. Asombroso. ¿Se divirtieron hoy? Sí. De acuerdo. ¿Pudieron nadar todos? Sí. Muy bien. Capitán, ¿hay alcohol a bordo? Bueno, no, ya no, señor. ¿Cómo que ya no? Sí, no tenemos alcohol a bordo. Bien. Tome asiento, por favor. ¿Cuánto alcohol consumió hoy? No mucho, amigo. Bien. ¿Cuánto es no mucho? Cuatro o cinco en todo el día. ¿Cuatro o cinco? ¿A qué hora salieron hoy? ¿A qué hora salimos? Tú dime. Sí. ¿A qué hora salieron hoy? Como las cuatro de la tarde. Bien. ¿A qué hora fue la última cerveza? Hace como una hora, creo. ¿Una hora? Sí, sí. Este individuo aceptó que bebió muchas bebidas alcohólicas hoy. Hay muchas personas a bordo, en especial niños. Queremos asegurarnos de que vuelvan a salvo a la orilla. ¿Haría una prueba de aliento, por favor? Sí. Bueno, supongo. Bien. Puede respirar profundo y soplar. Solo sople hasta que le diga par. Sí. ¿Está listo? Respire profundo. Profundo y sople, 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 sople. Alto. Bien. Puede respirar profundo y soplar. Solo sople hasta que le diga par. Sí. ¿Está listo? Respire profundo. Profundo y sople, 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 sople. Alto. Punto 125. El límite legal es de punto 08. De acuerdo. Esto es lo que haremos. ¿Por qué no se pone un chaleco y se pasa a mi bote? Bien. Haga eso por mí, por favor. De acuerdo. ¿Quién no ha bebido alcohol y puede operar el bote? ¿Alguien sobrio? Yo puedo conducir. El oficial Adams lo hará. La revisaremos para estar seguros. Sí, no hay problema. Como dije, hay un bote lleno de niños. Queremos asegurarnos de que lleguen a salvo a la orilla, ¿sí? No se preocupen. Recibido. Enviaré dos unidades al muelle en cuanto lleguen. 10-4. Tengo a un hombre detenido por conducir un bote ebrio. Lo llevaré a la orilla. Espere, por favor. Hasta que volvamos... De acuerdo. Le diré lo que haremos en un momento, ¿sí? De acuerdo. No hay problema. Aquí vamos. En este momento llevaré a este individuo a la orilla. Haré una prueba de sobriedad estandarizada. No quiero llevarlo a prisión solo con la prueba de aliento. Es muy precisa. Pero esta no es admisible en la corte. Así que... Quiero asegurarme de darle a este hombre el beneficio de la duda. Y haremos las pruebas en la orilla. Mire la cuerda, ¿sí? De acuerdo. Bien. Ve la punta de la pluma aquí. Sí. Con los ojos. Y solo con los ojos quiero que mire eso, ¿sí? Con los ojos. Y solo con los ojos quiero que mire eso, ¿sí? Bien. Siga viéndola. Bien. Relájese, ¿sí? Vamos a dar pasos de punta contra talón por esa línea. Gire y dé nueve pasos rectos, ¿sí? Pues... Por lo que veo, está ebrio. Lo que pasará ahora es que lo voy a arrestar por conducir un bote ebrio. Disculpen, ¿está pasando algo por aquí? Sí. ¿Dónde? Por allá. Un hombre y una mujer estaban discutiendo. Voy a ir con ellos. Cambio. Hola, guardián de caza y pesca. ¿Qué está pasando? Nada. Soy... Él es el padre de mi bebé. ¿Sí? Sí. Solo vinimos y hablamos fuerte, pero no... Sí. ¿Cómo te llamas? Me llamo... ¿Cuántos años tienes? Diecisiete. Mire, yo no estaba haciendo nada y ella vino a gritarme como, ven a recoger a mi hijo. Y eso hice. Me voy a acercar. Y le dije, oye, tienes que irte. Tienes que irte. Estás haciendo una escena. Estamos discutiendo por nada. Solo vine a relajarme. Estás ebria. Tienes que irte. No estoy ebria. Estás ebria. Tienes que irte. No estoy ebria. Solo mira sus ojos. Déjame hablar contigo. ¿Dónde está la bebé? La bebé está en casa. ¿La bebé está en casa? Sí, señor. ¿Solían estar juntos? Sí, señor. Por tres años. De acuerdo. Puede que sea mejor que no pasen tiempo juntos. Sí, señor. Porque hemos ido a prisión por tener peleas físicas, pero no... ¿Tienes una identificación? Déjame verla. Sí, tengo permiso de conducir. Tengo mi identificación de la escuela. Tengo diecisiete. Yo, veintitrés. Entiendo. ¿Acaso deberías estar bebiendo? Ah, no he bebido. ¿No has bebido nada? Bueno, puede que tomara un tramo conmigo. Tomaste algo. Y tiraste la lata. Tiraste la lata. ¿Puedes usar tu propia radio? Quiero revisar su identificación. Ella estuvo bebiendo un poco. Diecisiete. Treinta y dos veintitrés. Necesito un favor. Tengo dos que revisar por nombre y fecha de nacimiento. Es una pelea verbal ahora. Ella tiene diecisiete y creo que estuvo bebiendo, siendo menor de edad. De acuerdo. Los buscaré. Diez cuatro. Dicen que han ido a prisión por esto. ¿Tienes un registro de que fueron a prisión? Tengo un arresto de... ...por ataque físico. Cambio. Estamos entrenados para lidiar con problemas de cierta manera. Lo más importante es separarlos y escuchar su versión de la historia. ¿Tienes una bebé con ella? Sí, señor. De acuerdo. ¿Sabías que estaba aquí? Sé honesto. Sí, pero no sabía que estaba bebiendo aquí. Muy bien. Solo vine con mis amigos. De acuerdo. Decidieron venir aquí. ¿No fue nada físico? Sí. Ella me empujó un par de veces. No le puse las manos encima. Eso me hace respetarte como hombre. ¿De acuerdo? Sí, señor. Al parecer no se la llevan. Así que es mejor que te alejes de ella, cuides a la bebé... ...y hagas tu mejor esfuerzo. ¿Sí? ¿Fue un placer? Sí, señor. El placer fue mío. Bien. Cuídate mucho. Gracias, igual. Marianne, ¿cuánto bebiste hoy? Sé honesta conmigo. Mire, bebí un poco, un par de tragos, pero no tanto. Muy bien. ¿No puedes estar bebiendo aquí? Sí, señor. Me iré a casa pronto. Escucha, este es el problema. Eres un adulto en el estado de Texas. Tienes 17 años. No te llevaré a prisión. ¿De acuerdo? Pero ven aquí. Mira. Te voy a dar un citatorio. No puedes estar bebiendo si eres menor de edad. Sí, señor. No volveré a hacerlo. Muy bien. Siéntate aquí, por favor. No te daré un sermón, pero tengo una hija de 16 años, ¿sabes? Y otra hija de 19. Estás muy joven y tienes una hija ahora. Sí, señor. No tienes que estar aquí bebiendo con este drama en tu vida. Porque esa niña, ¿sabes de quién depende? Ajá. De ti, porque eres su mamá. Puedes venir al lago y pasarla bien, pero no tienes que venir y actuar así, ¿entendido? Sí, señor. Porque ¿sabes dónde acabarás? En prisión. En prisión. No quiero volver. No, no quieres volver a prisión. No, señor. Tienes que ordenar tu vida y estar ahí para tu hija. Sí, señor. ¿Es un trato? Sí, señor. Bien, ya no quiero verte aquí bebiendo. No, no lo haré. De acuerdo. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.